¿Cómo está usted? ¿Ya encontrar camello para conducir? Vale. ¡Ay, perdone! ¡Posible! ¡Caballero! Pero esto es verdad, Dios mío. ¡Caballero, le he confundido con una que se me ha escapado! ¿Se encuentra bien? ¡Dios mío! ¡Usted tendría que estar detenido! ¡Esto hay dentro! ¡Un accidente, caballero! ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Madre mía! ¡Una compensación! ¡Necesito por tu parte! ¡Ehm, repíteme, Bombi! ¡Ya está! ¡Encima me hace callar! ¡Nombre, que me parió! ¡Me hace un placaje de esto de... ¡Nombre, sí! ¡James! ¡James! ¡Hágale caso! ¡No, hombre, no! ¡Coño, perdón! ¡Estás hablando aquí un árabe y no me entero de nada! ¡Oye! ¡Encima te hago el culpo yo! ¡Que no, coño! ¡Perdón, toma! ¡Posible! ¡Pero me has visto tu cara de pobre! ¡Joder, bueno, no sé! ¡Vame! ¡Qué hueve, ¿vale? ¡Sí!